Las Fuentes del Belayo es una atracción gratuita en Las Vegas Strip en Paradise, Nevada. Consiste en un espectáculo de fuente musical realizado en un lago artificial de 8.5 acres frente al resort. El espectáculo utiliza 1.214 boquillas de agua y 4.792 luces. El agua baila en la superficie y se dispara hasta 460 pies en el aire al ritmo de la música. Y si se preguntan cuáles son los horarios, se lleva a cabo cada 15 minutos por la noche o cada 30 minutos durante el día. En el lobby del Hotel Belayo, todos los sentidos quedan cautivados con la diversidad de colores y olores, con las más de 10.000 plantas que conforman este impresionante jardín. Dependiendo en la temporada del año en la que vayas, el equipo del conservatorio cambiará el diseño del jardín, reutilizando la mayor cantidad del material vegetal vivo. Por lo que ten por seguro que se visita Las Vegas y vas al Jardín Botánico, te va a encantar. Y por supuesto también las fuentes.